No me tienen ni que avisar, y obviamente visitas sorpresas yo hago todos los días por todos los barrios, por lo tanto me parece buena hacer visitas sorpresas si de vez en cuando también tenés un diálogo con el intendente. Yo en más de un año de gestión solamente pude hablar una sola vez con la gobernadora en presencia de otra persona, que también me parece que puede elegir todo esto, pero luego no tuve nunca más ni siquiera un llamado, y bueno, después de bajarse de sus vacaciones, que me parecen también merecidas, y que no la quise molestar en todo el verano, que su primer visita sea 20 minutos a un hospital que se inauguró hace 25 años en Berazategui, que lo inauguró mi viejo. Más allá de eso, repito, me gustaría poder conversar de los problemas de la inseguridad que los tenemos. Hace muy poco aquí hubo un secuestro de un chico, el hijo de un comerciante, durante muchos días. Quiero contarle otras cosas que pasan en Berazategui, pero realmente lo que más me preocupa, y esto es con mi corta experiencia como intendente, me preocupa con quién habla de Berazategui, o quién le puede llegar a contar qué es lo que ocurre a los 400.000 bonaerenses que viven acá, porque si no me lo pregunta a mí o a algún asesor mío, no me parece que le estén dando un dato correcto. No porque yo tenga la palabra de todo el pueblo, pero que respeten la institucionalidad de un intendente. Cuando yo ando por los barrios todos los días y soluciono un inconveniente de un colegio, de la policía, o del hospital mismo, con quien todos los días las ambulancias que asisten al hospital son municipales, conversamos todos los días, trabajamos de esa manera. La gobernadora tiene que saber que en Berazategui hay gente tranquila, que nadie le va a hacer nada, que no tengan miedo, no hay que vallar todos los alrededores, como cuando vino el presidente Macri, hicieron vallas por todos lados, se bajó, ni me miró, se subió en auto y se fue, no me dijo ni hola, ¿cómo te va? o ¿cómo estás? ¿cómo está Berazategui? Entonces, me parece que hay algunas normas de convivencia que eran muy buenas, por lo menos en un pasado cuando las aprendí, que es saludar a la gente y mirarla a los ojos, estar 15 minutos en el hospital e irse, y no preguntarnos a nosotros, ¿cómo están las escuelas? ¿cómo están las obras? Y sobre todo, nosotros tenemos todos los días vecinos sin luz, que luego se quedan sin aguas y sin luz. Hemos pasado momentos donde había más de 10.000 o 15.000 vecinos sin luz, y ahí no recibimos un llamada de nadie ni visita sorpresa.